¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están? Yo soy Marcapón, señores, y bueno, como algunos de ustedes ya se enteraron, raza, ya salió en la página de Call of Duty.com, ya salió la fecha oficial en que aún nos soltara el nuevo trailer del nuevo Call of Duty, y a ver finalmente qué pinche nombre es, este, y racita, pues bueno, como lo dice en la imagen, esta es la imagen que está en la página principal de Call of Duty, en donde dice que se va a revelar al mundo, este, y lo van a poder ver el primero de mayo, señores, durante el año, el medio tiempo de los playoffs del, del básquet, este, y todo esto, hay de un contador y todo el pedo, ya saben, ya empezó la propaganda y la chingada y el, y el marketing que le van a meter, raza, si están empezando con el marketing ahorita y le están pegando duro, ahí les encargo a las pinches ventas, raza, de esta madre no se les va a ir, saben que es un pinche negociazo, y el pedo viene duro, pero bueno, racita, yo sigo aquí, estoy jodido de la voz por el chupi stream, muy chingón el chupi stream, este, mil, mil, ligarras de personas, mil, ciento y pelos, chingoncísimo, pero bueno, raza, vamos a ver el primero de mayo, y a ver qué mierda, digo, qué cosa nos traen, saludo, raza.